Nos alertaron en sentido de que esta acción iba a intentarse convertir en un montaje contra el expresidente Evo Morales para acusar de que el origen de este dinero sería el narcotráfico, habría venido esta suma de dinero del Chapare y que estaría destinada a financiar supuestamente los bloqueos campesinos anunciados contra la autoprórroga. Pero claro, haciendo un trabajo de acercamiento de imágenes, en fin, se puede leer, si ustedes revisan las imágenes y las fotografías, se puede leer que estos precintos de seguridad dicen Banco Santander Iquique, Chile. Es decir, el origen de este dinero es Chile. Concretamente el Banco Santander que tiene sede en Iquique y que la operación de envío de este dinero se habría realizado entre fechas 8 y 9 de enero de este año. Ex colegas de Chile me informan de que en Chile se ha abierto una investigación. Inclusive me han señalado de que hay una solicitud de este Bolivia para aperturar una investigación en Chile. De tal manera que lo de las versiones del Chapar y el montaje que querían hacer otra vez contra Evo Morales se ha caído a pedazos porque obviamente estas pruebas son absolutamente contundentes. Hay mucha tela que cortar, como se dice comúnmente, en torno a este operativo investigativo. Lo cierto es que el carácter político que querían darle se ha caído a pedazos, sobre todo con la aperturación de investigaciones en Chile.